a siempre en nuestra mente tiene que estar eso que cristo no está muerto amén hermanos así que nos hemos gozado grandemente yo sé que la presencia ha sido fuerte y nos gozamos de una manera muy especial amén así que el gozo sigue y sigamos para adelante en el nombre de Jesús creyéndonos en nuestro Dios porque hay que creer a Dios hermanos Dios no trabaja con gente incrédula trabaja con los que le creen el que no cree pues es difícil para que llegue al cielo para los incrédulos no hay cielo también esto es de creer a nuestro Dios vamos a la Biblia hermanos ayer hablamos un poco de lo que fue los temas de la humildad hoy vamos por otro lado pero Dios siempre tiene algo para nosotros y seguimos este trabajo porque pues ¿a quién se lo dieron pues? así es estemos como estemos este trabajo no fue para los líderes ni para los diáconos Santo Jesús fue tremendo esta labor pero vamos para adelante que es el nombre de Jesús vamos a ir a la escritura donde al Señor para siempre en Mateo Gloria al que vive en los primeros capítulos capítulo 6 ahí en el lado de Mateo también pero hoy vamos un poco más atrás bendito sea todos bienvenidos a la casa del Señor que es la bienvenida también a los amigos que están presentes son bienvenidos también yo creo que el Señor tiene que hacer cosas grandes en nuestras vidas capítulo 6 estamos ahí dice un reciclo 20 y 2 ante estos nombres de Jesús al poder Jesús de Nazaret estamos en lugares que es casa de Dios y puerta del cielo vamos a hacer un paso para llegar al cielo vamos a hacer un paso para llegar al cielo capítulo estamos ahí todos estamos ahí hermano con los teléfonos también porque hay que entrar en la Biblia traer sus teléfonos tanto en la tableta se le acaba la batería así que va ahí se acaba todo tenemos que dar este libro hermano aquí no sé que no hay batería ni nada amén dice la Biblia leemos la palabra como acostumbramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hay como 50 menos aquí pero se ven medio huichihuachi si cuando hay dos o tres ni aún en los cultos de los martes se estremece la casa en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo es palabra de Dios no es palabra mía hermano esto vamos dice la Biblia la lámpara del cuerpo la lámpara del cuerpo se dice que es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo todo tu cuerpo en tiniebla así que si la luz que en ti hay cuántas no serán las mismas tinieblas pero estamos en luz cuánto creen estamos en luz amén así que damos gracias a Dios por esta palabra y siéntense hermanitos tomen la bondad de sentarse con cuidado santo Jesús hay poderes de Jesús hermano nosotros los que vemos con nuestros ojos puede afectar nuestros pensamientos oiga bien lo que nosotros vemos con nuestros ojos afectará o puede afectar vuestros pensamientos santo Jesús está suspenso está pensando en ese lema lo que nosotros vemos con nuestros ojos sea que pensemos bien o mal si pensamos bien que bueno pero si pensamos mal ya todo se arruinó amén y vamos a empezar allá en el libro del terreno no no de números dice la Biblia la historia dice y eso fue regalo Dios hablando Moisés le dice Moisés escogen uno de cada hombre de la tribu porque estamos cerca de entrar ya estamos cerca escogen uno de cada tribu para que puedan ir a aquel lugar a ver la tierra que va a ser ya para nosotros obedientemente Moisés buscó 10 personas 12 fueron 12 personas de cada tribu 12 hombres de cada tribu o sea uno de cada tribu eran 12 bueno eso fue así entonces estos 12 fueron entraron a aquella tierra quizás no al centro pero entraron a las orillas a los lugares quizás aledaño no al centro pero si entraron y que pasó en esa tierra Dios no le dice a Moisés que en esa tierra iba a haber gigantes no le dice a Moisés Dios porque se le dice que es posible que no fuera a ir porque si son con vosotros y nos dicen hermano pues no te dicen todo lo demás porque si no vamos a ir Dios es muy inteligente y demasiada inteligencia no le dijo que había ciertos peligros en la tierra no le dijo eso manda a estos hombres para que vayan a ver y todo eso y inspección de la tierra y cuando van a entrar y todo eso y el cuento fue que regresaron regresaron nuevamente con el mensaje unos mensajes que trajeron hermanos como ustedes saben la gente que se enfocó a mirar lo difícil vinieron diciendo cosas que era para ellos difícil entrar a ese lugar y eran bien aferrados negativos por lo que miraron vinieron bien negativos diez de los hombres vinieron con esa mentalidad por lo que miraron eso le dijo lo que nosotros miramos va a afectar vuestros pensamientos porque a veces así afecta ellos fueron afectados por lo que miraron dijeron no vamos a poder nosotros con esa gente porque ya hay gigantes nos van a comer nos van a esa gente nosotros parecemos como en la costa la parte de esa gente negativos y aferrados completamente diez de los ingratos esos por eso le digo que a veces hay más gente negativa que positiva a veces y en el ámbito cristiano o en cualquier ámbito que sea siempre encontramos gente que no son positivos pero gracias que siempre hay uno o dos aquí puede haber más gente que son positivos ¿quiénes fueron los dos hombres que vinieron con un mensaje positivo alentador para el pueblo para Moisés ustedes saben esos dos hombres ustedes han escuchado predica enseñanza de todos pero estos hombres hablaron lo contrario de los diez pero que dice Jesús están dos o tres en mi nombre ahí estoy yo y si dos de vosotros se pueden de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cien había dos dos positivos y con eso bastó para que Dios hiciera cosas grandes ¿dónde quedan los diez negativos avergonzados porque nuestro Dios es más poderoso que los gigantes el Dios mío y el Dios suyo más poderoso que Goliath es más poderoso que Sambalá y Tobría de toda la gente que se quiera poner los brujitos o cualquier cosa que se ponga negativa por delante es más poderoso Dios hermanos esos vinieron diciendo barbaridades entonces Pedro vieron dos que eran positivos y dijeron vamos a ponerlo de acuerdo tú y yo vamos a hablar los positivos de esta tierra porque el comentario venía por el camino ¿no crees que no? los dos se venían comentando no es posible Josué no es posible que le digan mira cómo está esta cosa esto está duro y no es posible esto me digan desde el camino venían comentando todo lo que era negativo pero Josué y Cali ponen de acuerdo nosotros vamos a hablar palabras positivas cuando lleguemos con nuestro siervo porque Josué sabía quién era Moisés un hombre que hablaba con Dios y lo que Dios le hablaba a Moisés era algo que era real no era fantasía era real por eso que Josué tomó iniciativas fuertes ahí no vamos a hablar negativo porque si no esto puede ser más feo para nosotros así que ellos vinieron positivamente no sus pensamientos no fueron afectados por lo que miraron venían con esa positividad tremendamente entonces vemos ahí hermanos que sacamos eso para poder ver lo que es hermanos mirar cuando Pedro cuando Pedro fue encancelado y también cuando Pablo decía fueron encancelados no se pudieron achillar ni llorar por lo que ellos habían sido azotados encancelados ellos hermanos no fueron afectados sus sentidos sus pensamientos fueron positivos de esta golpiza que nos dieron vamos a salir y lesocidas que te parece yo creo que también yo sí yo sé hermanos se pusieron positivos en la cárcel no cree usted que fueron unas palmaditas ahí en la espalda que le dieron no fueron azotados fuertemente usted cree eso que esos hombres eran para que se pusieran a llorar y a decir aquí vamos a morir en esta miren las cadenas que nos pusieron aquí vamos a morir sin las aquí digo ya el cuento del apóstol no hermanos no fueron afectados ellos dijeron nuestro Dios tiene poder aún para sacar desde la cabeza y así fue hermanos ellos se pusieron a orar positivamente después que oraron hicieron un culto comenzaron a cantar himnos y cuando comenzaron a cantar algo sucede por eso es necesario que usted y yo abramos la boca en el culto si hermanos que sea usted haciéndole además pero algo estás haciendo porque es necesario porque algo se va a romper ahí se rompieron hermanos dice la Biblia que en el momento ahí en ese sitio tembló no tembló en todo lugar solo allí fue la casa fue sacudida de tal manera que esas cadenas fueron rotas y todas las fuentes de los carceleros estaban ahí presos hermanos se abrieron que tremendo poner eso no fue fantasía ni un cuento de por ahí no eso fue real eso fue real hermanos que aún el carcelero cuando vino porque la cárcel estaba cerquita de la casa del carcelero que estaba cuidando y que pasó con ese hombre ese hombre hoy me van a matar a mí porque están las puertas abiertas y estos todos se fueron y quizás a ese hermano les pasara así el carcelero iba a matar y se dice que sacó su espada pero que pasó lo que pasó fue que dijo no, no, no no te dejo mal aquí estamos nadie se ha ido inmediatamente dijo ¿qué haré para yo poder ser salvo? aleluya no esperó ni que el cuento que le comentaran hermano inmediatamente dijo ¿qué haré para yo ser salvo? porque lo que era tan poderoso al menos que había visto que nadie se había escapado estaban ahí Dios no permitió que los demás se fueran Dios es tremendo tan poderosísimo hermano y ¿qué dijo Pablo? lo creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa los que crean también porque hay gente de la casa que no creen mucho hay gente de la casa que ya y así les pedí que les enseñe y les hagan todo lo que hagan los conjuros por ahí y no quieren a Cristo Jesús hermano y no es que no no es un mal ejemplo ustedes siempre así pasa hermano si a Jesús mismo tampoco no lo quisieran recibir en casa siendo Dios haciendo milagros sus hermanos sus familias sus parientes sus primos no quisieron hermano por decirlo así recibirlo así que usted no tanto se extraña porque su suerte se convierte porque a veces sucede así hermano sé que esto salvación es algo hermano casi individual aquí aquí no es que el hombre va a agarrarse de la falda de la mujer y me voy para el cielo nada de eso ahí se acabó eso hermano que te vas a ir y me voy a dar las putas del esposo y me hubiera prendido esto aquí es individual la salvación es individual aquí no es que tú vengas a la iglesia y que mi esposa ora bastante y yo no oro nada y ella me va a salvar a mí nada de eso aquí cada quien hay que luchar hijo no es que mi mamá ora bastante y yo me voy a salvar con mi mamá que ora mucho y cómo vamos a hacer eso si tú buscas presencia y tú buscas a Dios hermano esto es individual la salvación que podemos ver ahí hermano de que nuestro Dios está interesado que la gente le crea también porque esto es para el que cree esto es para el que cree que Jesucristo es el Señor y que es el Dios todo tuvaloso eso Dios está interesado así que entonces hermano lo que estamos mirando nosotros con nuestros ojos puede afectar tus pensamientos así que si miras una cosa media rara porque aquí nadie ya es perfecto si fuésemos perfectos pero menos sin fallas y nada todo eso estuvimos en cielo ya nos estamos perfeccionando no tenemos alas para volar todavía estamos en la lucha de los que la que no estamos en la lucha diariamente sé que ustedes se confíen y nos confiamos también porque desde la carne nos puede traicionar a ver eso no habla Pablo el apóstol nuestra concupiscencia el deseo de la carne siempre va a estar ahí mientras tenemos este cuerpo hay lucha con la carne ustedes la carne cuesta traer al culto llevarla para la pulga va corriendo hermano llevarla para cualquier cosa que le lleve por allá que sea no sé Dios va corriendo la carne ahí va temprano te levantas yo eso no digo que tremenda la carne porque como no es para el culto que va no estás todo arrogado arrogado hay que estar escuchando vamos ya vamos y es hora ya estamos pitando pinta y pinta y va cuando se levanta el ingrato el ingrato pero pero es para otro rumbo hermano la carne va que vuela va cuando tú la llevas a la playa va y mírate eso prepara el luche para madrugar tanto porque es un deseo de la carne verdad hermano que venir al culto es una batalla fuerte que hay venir y estar aquí también lo mismo porque a veces aquí pues yo sé que estamos adorando a Cristo Jesús y la carne dice el orador también enferma no hables muy fuerte porque te va a caer muda tremendo hermano la carne te puede mentir en el nombre de Jesús como quiera esta carne se va a hacer polvo hermano si tú la cuidas gloria a Dios si tú la cuidas gloria a Dios pero un día será polvo todos tres quedan en eso los demás son de lleno sí porque tanto Jesús no hermano estamos de pasada y somos peregrinos en esta tierra a nuestra morada está en los cielos el abano Dios para siempre para allá vamos y para allá también invitamos a nuestros amigos para ir a esa morada amén hermanos esa es la lucha de la batalla que hay porque un día tenemos que hacer mal hacemos rima aleluya así que por eso estamos en este lugar así que lo que estamos mirando con nuestros ojos más de este tiempo si miras las cosas que no están muy bien y piensas a la ligera y cometes el error de juzgar o de criticar a alguien sin saber eso puede llevarte quizás también a cometer un delito porque estás con tus pensamientos pensando ya cosas diferentes viste las hulanas que estaban por allá ya pensaste viste pero pensaste aleluya santo se fueron los cuatro ya es que pensamos nosotros este miramos y luego pensamos Jesús dijo en Mateo 5 28 pero yo digo que el que mira una mujer hasta ahí pues hay un permiso hasta ahí está el permiso de mirarla ya lo otro ya si ya que linda ay que hermosísima mira que linda esa muchacha que hiciste en mis brazos aleluya ahí te fuiste con todo para 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 qué lugar santo con tus zapatos y por ahí todo pero si hermano es que la lámpara el cuerpo no ocupes tú tienes que mirar pero sin malicia sin codiciar aleluya verdad que si es el bueno porque este miembro nos sirve para qué para conocernos para transportarnos este miembro pregúntale hermano Mauro como está ahorita él él tiene su vista buena pues ya ahora qué está pasando que él nos ve por el accidente que estuvo pero un día va a ver él tiene la esperanza y la fe que eso son para volver a ver él quisiera mirar hermano sé que usted que está mirando ahora mismo con su vista así hermano que es tan vital e importante la vista es un miembro tan importantísimo que tenemos nuestro cuerpo porque si no miras tenés que conocerte verdad que sí pero nosotros ahora miramos a Cristo miramos a Jesús él puede estar así pero Jesucristo hermano lo va a ayudar como quiera Jesús lo va a ayudar para que persevere porque no es para la muerte para que se eche a morir no podemos por el accidente por lo que nos pasó ya no te sirvo Dios porque no me libraste mira estoy ciego ahora qué te pasó contigo ahora estás escondido no podemos por nada si nos pasa algo por algo bien pero es que sí que todo lo que nos pasa dice Apóstol Pablo a los romanos obra para bien cualquier cosa que tú hagas o comentas cualquier cosa hermano te va a servir para reflexión y vas a decir no lo vuelvo a hacer ahora te va a servir a mí me sirvió dos tickets que me pusieron en el policía rápido sí por no ser tanto bien me sirvió eso yo tengo siete años que no me pueden decir gracias a mi padre eso es que me pasaba rápido y no me dice la señora estaba antes aquí los ministradores se me entrevistaron ahí mi hermano me dice ciervo dice el policía que tiene que pararse usted no se paró porque le dije no se me paró no 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 dice que usted no se paró porque yo despacitito pero no se paró es que tiene que pararse ay señor así que así que como hermano y me pasaron dos seguiditas mira y por eso hoy en día padre Jesús con estos dos tickets sí la voy a hacer sí porque hasta que pasa algo uno puede represionar hasta que sucede un accidente o algo que nos pasa en la vida ahora tú dices hoy me voy a enmendar hombre sí hermano porque nunca nos pasa nada estamos tranquilos nos pasa algo olvídate de eso el año sí así que ahora pensamos esta palabra Jesús está hablando a la rampa del cuerpo utiliza hermano como la vista si tu ojo es bueno todo este cuerpo está carne va a estar sujeta todo lo que tú miras va a ser bendición no vas a codiciar no vas a codiciar ni la fulana ni lo que tiene el fulano ni nada eso tú vas a hacer señor dale más bendición a esa gente porque si tú comienzas a mirar y dice y comienzas a pensar ya caímos en el error caímos en el error porque nomás está permitido que mires y que pienses bien pero que pensamos mal ahí ya cometimos la falta porque nosotros no podemos codiciar ni la esposa de alguien de alguien de otro hermano ¿sabes eso? hace unos años atrás alguien estaba diciendo eso yo quisiera que mi esposa fuera como la hermana juliana esto fue real hermano no es mentira que atrever entonces no está conforme con lo que tiene verdad que no está conforme así que se fuera preparado antes porque uno hay que elegir y escoger pues verdad que son muchas las que hayan aquí hay que uno escoger siempre te tocó te tocó arranquete con la corte vamos para adelante en el mundo de Jesús hermano si eso pasó y uno pues entonces dice vemos que no está conforme pero que con lo que dio un cuerpo de guitarra santo Jesús si porque la gente joven parece un cuerpo de guitarra hermano soy guitarrón santo Jesús santo aleluya saben ustedes que tocan así que ponen el piso santo Jesús hermano confórmate con lo que vienes y para adelante en el nombre de Jesús como quiera destacar y un día se va a ir allá y que encuentren algo los gusanos siquiera pues siquiera digan los gusanos si hablaran de ellos que lindo de cuerpo como no este cuerpo como ay señor Jesús si hablaran de esos gusanos y digan eso hermano pero es que hay un hueso que no cabe nada se aflige porque hay una para comer aquí tanto gloria para siempre hermano a su nombre Cristo vive alabado sea el nombre de Jesucristo el Dios viviente el Dios de los dioses el Rey divino el Santo se merece honra se merece gloria y hermano gloria de nuestro Dios hermano Dios es bueno como nosotros que todavía estamos mirando la luz física y todavía estamos palpando el poder de Dios hermano eso es real nuestro Dios está con nosotros aunque el enemigo diga lo contrario usted sea positivo señor yo tengo un mes que usted se siente se siente se siente porque hay gente que pasa así que se preocupan porque no sienten a Dios pero Dios está hablando estos rodillas si está orando está buscando congregando usted está haciendo algo por lo menos está haciendo algo hermano no te preocupes si muchas veces Dios nos hace pasar por momentos un poco difícil hermano que a veces nos sentimos nada te fuiste el Señor y el rato se fue ya el rato no hermano muchas veces Dios nos pasa por algo a veces nos sentimos ni una tejita así nada pero hay momentos que Dios te está probando te estás pasando por algo porque sin Él no podemos avanzar necesitamos que el Señor como decía Moisés allá en ese que escribió y dijo esas palabras Dios la presencia y como que no siento la presencia Jehová Moisés estaba diciendo quizás no dice allí pero quizás estaban quizás pensando tu presencia no la voy a no siento nada tengo cinco días no me habla Jehová no me está hablando no siento la presencia y por eso Moisés dijo si tu presencia no hay conmigo Jehová no mueras de aquí aquí ya tengo un mes que no siento nada o suponer que quizás puedo solucir esas palabras pero tenés que saber que muchas de las vidas está ahí y Cristo pero está todo el resto porque la verdad quizás Moisés en tu momento que no sentía nada hermano estaba ahí que sentía nada de esa presencia por eso salió ese pasaje y si tu presencia no va a vivir con nosotros no nos saques Jehová porque Moisés sabía que sin presencia nosotros no somos nada pero es que así dijo Jesús también separar de mí nada para hacer eso Jesús lo dijo y lo aclaró al discípulo ¿saben? así que nuestro cuerpo hermano tiene que ser luz ¿verdad que sí? porque todos si tus ojos están llenos de luz tu cuerpo también están llenos de luz en ti ven algo diferente ven el cambio ven la transparencia que hay hermano de servir al mundo y servir a Cristo tiene que ver un cambio ¿verdad? por eso para que el mundo pueda creer que el Cristo Jesús hizo el cambio en usted y en mí porque si no no va a creer en el mundo por lo menos dejaste de chimear ¿verdad que ese es un cambio? dejaste de criticar dejaste de decir palabras media raras o cena o cualquier palabra que digamos media rara dejaste eso ese es el cambio ya no peleas con tu esposa en la casa no estás enguerrado eso es un cambio hermano porque en el mundo no crea usted no poníamos los guantes si te viene vamos a que había un hombre grosero que agarraba a la esposa del cabello pero hermano yo no le hice eso tanto Jesús pero hermano puede acontecer eso en el mundo pero cuando venimos a Cristo ya eso no puede hacerlo uno tiene que imitarlo tiene que entonces tiene que ver luz en nuestra vida diaria no solamente hoy en el culto tres horas aquí y después te mira la gualba y dice hermanita dice hermanita mira Jesús jantos y por ahí jantos y no es y si alguien pone jantos pues si santo es janto de lucha si hermano porque termina se transformó una persona era camaleón el señor camaleón santo santo Jesús hermano no es así el evangelio es suyo mío es de cambio tanto aquí como allá afuera o en la China o Japón en cualquier otra parte del mundo es el evangelio también hermanito alguien respire ahora si hermano pensamos nosotros que nomás a las tres horas de culto vamos a ser santo aquí no es eso así nos equivocamos totalmente estamos equivocados así que entonces porque entonces no vamos a ser luz solamente las tres horas de servicio somos luz y que nos vamos a afuera a las tinieblas juntamente con las tinieblas no saben quién es la hermanita o quién es la hermana que no es cristiana la amiga que la pones enfrente la pones por el lado y si quién es la hermana ahí de este lado que no que esté en este traje ella es la hermana pero aquí ella es la hermana honesta y es del mundo así va la gente que no ha querido a Cristo pues se cualifica que andan afuera del camino así que hermano puede llegar esa esa pregunta de que cómo vivimos nosotros afuera también amén somos cartas dijo Pablo abiertas al mundo son palabras del apóstol así que como creyentes nosotros renovado en Cristo allá afuera nos están leyendo las cartas diariamente nos están leyendo la cartita así así